Desde el principio, esto ya. Let's go. ¿El que la torre? Sí. Sí. Sí, el que se mejora en el médico. Y mejorate tú la torre y yo me mejoro el ingeniero. Tírate un lobo y a ti eres el taladro, ¿eh, ahora? No, no tenemos puntos para los lobos. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver si encuentra alguien 200. No, pero... Si lo encuentra es que... Eh, pero pegaos aquí, venís rápido ya. Ya lo pongo yo. ¿Cuál pongo? El de aquí a la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí. No te molestes en coger las cosas estas raras, ¿vale? Hostia, espera. Voy a poner volumen al juego, tío. Que es precisión, ¿eh? Ah, acuchillación. Martín, ¿te subes tú la torre y yo me subo el ingeniero? Ya sí, yo pago las torres de arriba. Y tú tendrás la torre. Bueno, dale, dale, dale. Tú mejorate ya los lobos. ¿Quién? Martín. No, da igual. No, he hecho la torre. Para el principio, aunque sea el lobo de nivel 1, ya funciona. Porque solo es para moverte más rápido, ¿sabes? Subir el nivel de los lobos solo sirve para que te dure más rato y regeneres vida. Pero no te aguanta. Taller, vos subite lo que vendría siendo el ingeniero y un punto de la pistola en esta primera zona. Ah, sí también, cierto. Yo lo que estoy... No sé, nos pillamos todo en la LSA para el... No tengo el armero. Ya, pero el tío este lleva las cosas estas, el pinchazo. Espera, voy a subir un... No sé, alguien está viendo el tiempo en el cual lo vamos a pasar o cronometrando o algo. ¿Quién tira el lobito ahora? ¿Lo tiro yo? Yo, yo, yo mismo. No. Si, ya estoy ornando porque si no, no voy a esa ruina. A ver... Bueno. ¿Quién lo va a poner? Yo. Aquí a mano derecha. A ti. Rápido, rápido, rápido. Mantén aquí ya. Aquí ya lo estoy primero y así luego subo las escaleras y no tengo que hacer la mierda esa. No seáis... No se palmeís. ¿Qué? Se me gusta su última batalla. También vamos a ir registrando un poquito el mapa, no lo menos. Sí. Si lo hago una bengalita y tal, nos vendrá bien. Sobre todo para la tercera. Venga. Ah, me la cojo. Ya voy a tocar. ¿Eh? Ya voy a taquilla a esto. Venga, no. Lo tirarás tú, ¿vale? Ahora es que no voy muy bien de pasta. Ok, ok. Voy a ponerme un escudo a la espalda. Sí, yo también. ¿Por qué hay que vamos a ir tan a saco? Yo creo que puedes, sí, pero ya. El problema es que... Se puede complicar, ¿eh? Porque nos vamos a subir cosas que no son las habituales. Sí. ¿Y munición? ¿Tú vos te vas a subir? No, no, no. ¿Y munición habría? No, no, no. Yo me voy a subir el ingeniero de momento. Tírame ya los globos, Martín. Así ya lo tengo. Pero no te duran tanto, o sea... No, no, no. Pero que no los voy a coger. Los dejaré estáticos. Tírame al lado del taladro. O sea, tú sí que los coges, pero yo no. Sí, sí, sí. Lo tiro ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Tíralo, tíralo. Yo cuando vea que empieza a sonar ya voy. Tíger. Ya os he pillado. Pongo aquí el de la derecha. Vale, dale. Soy random. Quiero poner el taladro sin dejaros respirar. De tu amigo se podía subir la munición. Así nos olvidamos. De momento no se ha tirado nada. Yo creo que se está mejorando el médico. Esto... No, no se ha mejorado la munición. Hostia. Sí, espera. Pero alguien está grabando. Es decir, alguien está contando. Tengo el flashback y... Con eso ya está. Esto... ¿Alguien tiene el mismo cuchillo? No, tengo bengala. Pues habrá que reventarle ahora luego al Phantom. No, 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 no. No, 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 no. Mátenlo. Esto dos puntos lo necesito. Vían 1500 puntos para mí. Ya estoy. Listo. ¿Te estaba ganando el tomar? Sí. Si yo tiro esto, pues... La munición... Cuando quiera estoy tirando los lobitos. Pues tirador ya. Ah. Ok. Hablado del caladro. Lo pillo, pues ya. Claro. Por si acaso no me llegan. Subo, eh. Está cayendo, bravo. Mato, diga, lios. Eh, tiger tuyo. Pon la trampa esta. ¿Cuál? Está de aquí abajo, la eléctrica. Martín, ¿tú eras ingeniero ya? Eh, no, yo me estoy mejorando la torreta. Da igual, si lo vamos a hacer todos. Oh, Dios, Dios, Dios. Oh, Dios. Ah, pero... Sí, sí, perdona, perdona. Me tiro un lobito, aunque sea para correr un poco más. Lobito cagón. Oh, eso me gusta, ¿eh? Eh, los pequeñajos, vengan acá. Pues si no, ponen tú una de fuego, aunque sea. Ya está. Listo. Hecho. Vale, ya lo tengo al máximo. Sí, una Muni no... No les vendría bien a alguien tirar. Bien. Hostias. O sea, que te esté escuchando, ¿eh? Hola. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Me está quitando tanta vida. Tío, pero es como si... Tío, pero... Voy a palmar. ¿Dónde coño está el médico? El médico no se está subiendo una mía. Conta la otra o queda otra. ¿Qué me está dando, tío? O sea, estoy todo el rato rojo. No entiendo. Es tu torreta al máximo. ¿Este es el último talador o cómo? Sí. Eh... Quiso tener la torreta al máximo. Ir pagando las torretas... Pero si no soy máximo aún, ¿sirve? Eh... Creo que no. A ver, me... Me iré ahí... Para... Justo cuando esto te... Me voy a ir abajo ahora en cuanto termine, ¿vale? Para llamarlo rápido. Sí, sí. Tú te vas ahí. Yo te pago esta. Tú, Martín, instádate ya una. Va, ahora voy a instalar. O sea, aún no porque... Yo no tengo el máximo yo, así que por eso no hay problema. Tú, Adrián, te vienes a esta, ¿eh? ¿Cuál? A esta derecha, coño. Pues yo ahora voy a pagar esto. Tú me vas a poner una fija. Ah, vale, vale, vale. Coño, pues qué tonto, tío. He pagado una para nada. No, pero tú ponte ahí. Aunque perdamos el reto da igual, ¿eh? ¿Sabes? A pesar de los huevos. Me dio igual. Hostia puta, tío. Dios. Olvidaos de los huevos, si puede ser. Voy a morir. No me calientes. Listo, he hecho. Puta, 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 que muero. Palmo, tío, puta. ¿Quién lleva el taladro? ¿Quién lleva el taladro? ¿Quién lleva el taladro? Mori, 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 mori. Olvídate de nosotros. Eh, anda, 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 Adri. Eh, olvídate, olvídate de nosotros. ¿Pero? Tendré que reanimaros. Llévate, llévate, llévate. Tiraos un lobo y vamos a por el taladro. ¿Qué taladro? Voy a por él. Es que no sé ni dónde está. Está ahí, siempre se queda ahí delante. Llévatelo, ya coges luego de lo que se ve. Acá, acá, ahí loco. Por lo que se vea donde veas. Sí, 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 sí. Qué chaval, a un lado. ¿Qué es esto? Ah, vale, en el círculo. Un poco arriesgado, ¿no? A ver, qué tiempo que llevamos. A ver, ya me estoy empezando a mejorar el médico, ¿vale? Mira qué bien. Oh, patenciadores. Voy a tirar algo, porque no... No sé, yo... Me tiro un Vulture a Lune, aunque sea. Sí. No sé, da igual. Tengo 6.000 puntos. Tengo una escupitaja ahí. Sí, tío, me he tenido que salir. Si no, me iba a palmar. ¡Hostias! No, que palmo. Si no me salgo de ahí, palmo. ¿Ha muerto tú? No, Colombianich. Voy a palmar. Es que vaya reto, tío. O sea, este nunca sale, tío. En esta oleada. No me toques los huevos. No, da igual. Olvidaos de los retos, ¿sabes? Lo importante es... Es que da igual. No sé por qué los tenemos que cumplir. A ver, claro. Está bien, porque claro, evidentemente... Necesitamos dos puntos, ¿no? Pero me refiero. Si no puede ser... Pero voy a poner la trampita esta de aquí. No, eso de menos. Que no me dañen los escupitajos. Vale. No prometeos. No, eso de menos. No, eso de menos. Ya está. No, eso de menos. Matata ese. Muere. No, no, coño. Vamos. Un paladrón. Tengo cuatro puntos de estas mierdas. No sé ni para qué mejorarlos. Pero bueno. ¿Qué mejor? Los lobos. No, no, no. Los lobos mejoran... Me mejoré al máximo los lobos. Yo me mejoré al máximo los lobos. Yo creo que nos haría falta un vulture o la munición subida, ¿eh? Porque es que si no, ¿qué vamos a hacer? Mira, ahora me mejoro... O sea, yo el ingeniero no me lo sudo para nada. ¿No? O sea, yo solo para el taladro que está en 125 de vida nomás. Vale. No sé. Fela ha sido palmar en el monstruo, ¿eh? Me hemos perdido como 15 segundos con la tontería esa. No, pues... La puta es que hemos palmado dos. Si hubiésemos palmado solo yo, pues me salváis... O sea, pasabais de mí. Siempre en algún momento hay que reanimarte. Bueno, ya. Pero podéis meter el taladro y venir a salvarme. No, si esto... Por probar más que otra cosa. No nos vamos a picar con... Esta polmera me da un asco, tío. No me gusta nada. Tope claustrofóbico, no sé. Martín, ¿tú te vas a mejorar? No, no. ¿La munición? Sí, creería que sí. Me mejoro yo los escudos, entonces. Al de la esquina lo llevo, ¿eh? Dale, dale, dale. Te me están zurrando. ¿Tú ya te puedes empezar a mejorar la munición, o...? Martín. Eh... Sí. Ahora, ahora. Me mejoré la pistolita de una, así que es... A ver, más munición me mejoro. Eh... Trampa, Tiger. Vamos a intentar hacerlo, ¿no? ¿Qué es? Pásame. Voy a tirar algo porque tengo acá esto, el P2. Toma. Cuidado, container. Madre mía, que si no lo hacemos. Ah, ¿te has subido los lobos? Son. Ah, pues mira, los pies y ya regeneraré antes. Toma, ahora me quemo. ¡Hola! ¡Oh! Un salto del ángel. Me bajó la vida ahí. Pero eso lo hacen bastante, tío, en este mapa. ¿Qué han hecho? Es decir, se había puesto uno de estos normales en la punta aquí de arriba. ¡Oh! ¡Un Phantom! ¡Ojo! ¿Por qué me está dando por culo? ¡Adrián, vos andas subiéndote los chalequitos! Sí. Que va a venir bien. Sí. Yo en cuanto... hasta ahora mismo llevo mil puntos. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo Rino o gordo! Sí, sí, sí. ¡Gordo Rino! Mira, voy a tirar algo gordo. ¡Hola! ¡Coño! ¡Ah, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Pero te has cogido los chalecos, los lobos. Pues no sé, tío. Sí, es que... Martín, ¿tú te estás mejor? ¿Tienes algo mejor a la munición o...? No, 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 ahora empiezo. Ahora empiezo, ahora empiezo con eso. Te tira aunque sea... Así que... Quiero que hagamos el reto este, porque... No, pero tira aunque sea, ¿sabes? Que tienes casi seis mil puntos, ¿no? Va, 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 espera. Va, 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 va a morir, ¿eh? Voy a tirar un bulto, ¿eh? Toma, tirate algo y lo completamos en nada. Y ir a activar alguna trampa por ahí, aunque sea de lejos. Va, va, tirate algo. Tiren algo, por favor. Yo tiraré unos lobos. Munición, munición, tú tiras munición. Dale, dale, dale. Con una munición. ¿Tú tiras yo los lobos? ¿O cómo? Te los tiro yo que yo tengo mejor nivel. Toma. Pero, tíralo, tíralo. ¿Que yo lo tiré? No, coño, estoy reparando. A ver, los lobos ya lo... ¡Eh, eh! Pero que tiren algo. Voy a palmar a lo mejor. Sí, yo igual. Yo creo que tendríamos que tener más chalequitos por parte de... De Adrien. Yo tengo mil trescientos cincuenta puntos. No va, ya. Es que no sé ni qué subirme, tío. Es que no me dejan ni respirar. No, claro. Son la idea. Joder, puta y palmo, tío. Es que macho, tengo que hacerlo todo. Hasta que digas. Sí, sí, soy. Bueno, es puta mierda esa. Martín, mejorate la munición, porque yo no tengo puntos. Estoy en eso, que estoy mejorándome la... Pero tírala. Pero espera... Bueno, pues nada. Cuchillo contra los blancos. Ah, que no tenés todo. Pero si este reto yo no lo sé, o sea... Es muy fácil, tío. A ver si este es fácil. Joder, porque no caes tapón, tío. Coño, ¿veis que me están persiguiendo cien zombies de estos? Lobito cagón. Y a correr. Yo estoy dándoles una colleja a todos. No sé vosotros si ustedes están haciendo igual. Hombre, me cundiría este. Porque si hacemos este... Lo que pasa es que viendo tan amarillo no sé quién está en blanco. No, sí, sí. Te aparece ese blanco, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay uno en el taladro. Hay uno en el taladro. Bueno, que sí... Bueno. La recupero. Cúbranme. Ya está. Va, buena. Ah, ya está. Qué bien. Vale, por la siguiente ya tengo vulture mejorado. Yo tengo ya los chalecos al máximo, pero... Vale, guay. ¡No, no, no, no! Joder, ¿cuándo? ¿Cómo pillo, tío? Es que es increíble. Coge eso. Eso, eso, eso. No sé, o sea... ¡Ah, puta, tío! Es que es exagerado. Estoy en constante... ¡Ooooh! ¡Qué horror! Se pasó feo. Coño, había una cajita para registrar. Voy a evitar la mierda al soplar. Voy a dar un tiro. ¡Ruido! Esto... Esto... Si veis lo que... No sé. Hay un... Uno de estos... No, no, hay varios. Escorpiones que los tengo marcados... Y no tengo el... Los lobos. No sé si es... A mí me pasa igual. Muerto. Dios. Es útil, ¿eh? Joder, joder. Cuando... Empiezo a recibir escupitajos... ¿Cuál es? ¿La de arriba o la de la de izquierda? Eh... Eh... Izquierda, izquierda. Bien, 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 bien. Llevar munición. Sí, sí. Toma. Espera que la mejoro. Va, la tengo al máximo. Y te la tiro. ¡Hala, qué lak! Bueno, sigo viendo... Che, eh... Trampa, Tiger. ¡Hostia! Su fusil. Bien. Uy, ese escudo. ¿Dónde tienes, papro? Muere ya, tío. Creo que he tirado un dron... Que se ha bugueado o algo, ¿eh? Yo digo su fusil, no sé vosotros. Yo sé. Yo no tengo armas. ¿Tengo armas? Joder, macho. El colimbiche este, tío. Se me está poniendo en medio, tío. Me está tapando toda ráfaga de disparo. Sí, sí. Tío, que todavía no me compran un arma. Un perrinocelón, tío. ¿Dónde? No sé si lo vamos a cumplir, este. Sí, ¿quiénes lleváis su fusil? Yo. Yo. Es que, tío, no hay aliens, tío. ¿Qué pasa, macho? Coño, ahora viene el tío. Tengo un cuidado. Aquí hay un rimo, ¿eh? Vale, acá tengo tú. Yo me salí de ahí para buscar los del respawn de acá. Y estoy matando. ¿Qué pasa, tío? Hostias. Muerto. Sí, sí. Si hacemos este punto... ¡Qué tonto! No me había mejorado el vulture al 3, tío. Yo estaba tirando vultures de nivel... Ya decía yo, digo, tío, pero qué poco mata este vulture. Cago en Dios, estoy por ir con las prisas de su normal. Tío, ¿dónde están los aliens? ¡Ay, ay, ay! Vamos. Bien. Que vamos en completista, ¿no? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hostia. Te imaginas que lo hacíamos a velocidad mágica, tío. Sería la hostia. Bueno, porque cuando se hagan de armas, evidentemente, no lo puede hacer. Hombre. No, porque pierdes... Bueno, no pierdes más tiempo, pero pones en peligro la partida. Partida. Pues no sé qué sería mejor, quizás, si el taladro llevase un médico al máximo, ¿eh? Con el lobo sería multa rápido. Yo ya voy a tirar un lobo, así que... Tío. Sí, sí. Yo tiré un vuelo, ¿no? Para... Toma, toma, listo, yo lo tiré. Agarralo. Sí, te lo pillo yo, que soy médico. No, no, no. Coño, el taladro, ¿quién me lo ha robado? Lo he llevado yo. Ah, ¿lo llevas tú? No, 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 ya no. Tío, joder, macho, banda, que os vale la tontería que me habéis... O sea, acabamos de perder 10 segundos, por la gracia de cogerlo. Tengo un rino aquí, ¿eh? Sí. ¿Pongo el del arma especial o qué? Para tenerla, no sé. Sí, sí. Sí, a ver. ¡Guau! Si alguien tiene bengala... Claro, lo vamos a matar. Eso no tengo. No sé, claro, como estáis por fuera, habrá respawneado de fuera a lo mejor, ¿eh? Esto lo palmamos, entonces. ¡Está arriba! ¡Bien! Lo he matado. Bien. Río no va a tomar por culo. Qué puto estrés, tío. Me va a dar un infarto, tío. Qué locura, macho. A ver, que me puedo subir. Me subiré más los lobos, pero... Yo me subiré más, si no sé. Toma, voy a tirar este. Bueno. Mira, yo voy a activar las trampas de abajo. Espero que no tenga el este taillor, yo activo las de fuego. Vale. Si se activa, con tal. De arriba, las de coso, que vuelvo a tener al máximo el ingeniero, y yo activo las de abajo. Qué taladros, ahí, para activar. Pongo ahora quizá el de aquí al lado, este de aquí. Este no está, ¿eh? Aquí hay otro y aquí hay otro, vale. Pues pondré el de subir las escaleras, pillar las escaleras, me tiraré por aquí. Me iré ahí, y luego ya tendré este subiendo para el último, de puta madre. No, pero no está el de la esquina. Sí, está el de la esquina. Sí, 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 el de la esquina siempre está. No. Hay veces que no. Pero el de la esquina... No sé cuál dice, la verdad. El de la esquina está. Pero aquí no hay taladro, ¿eh? Me sale como cuatro o cinco por ahí, por esa ventana. Dos, tres. Hostia, iba sin antidisturbios. Le decía yo que me faltaba algo. No, 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 no. Eh, manté las trampas. Bueno, no, te digo. Sí, 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 sí están. No, no estaba, ¿eh? Ah, a ver. Está aquí. No, 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 no. El del 50% del taladro ha salido. No, pero... Tírame lobos, tírame lobos, Martín. Lobos. ¿Qué te interesa hacer el completista con esto? ¿Ah? Que si... ¿Qué quieres? Hacerte el completista con... Viento rapidísimo. Apartaos. Pongo este de aquí arriba, ¿eh? Martín, pon trampas. Aquí tenéis. Ah, Martín, ya nos diga. Tío de escudos, tío de escudos. No, no, no. Tu amigo estará flipando, ¿no? Mmm, no. Hola, hola, puto Martín, tío, me has quemado vivo. Mira, ya está. Como se lo había dicho antes, lo de que íbamos a ir muy rápido, pues no... No la pilla por sorpresa. Martín. Se partió una trampa acá, ¿no? Sí, sí, ahí. Bueno, está ahí. Joder, puta, que me pones la de fuego, tío, y me tengo que quemar vivo para mirar la otra. Ah, bueno, no, si hubiese ido por el interior, no. Qué tonto. Espérate, me escucharéis, supongo, ¿no? Dítele. No, poco. Ahora. Viene Phantom. Viene Phantom, ¿eh? Voy a meterlo en el humillo verde, ¿eh? Sí, sí, ya estoy ahí. Aquí, venga. Ah, no. Joder, cómo duran con el ingeniero las trampas, tío. Me he puesto hace media hora y no se desactiva, ¿eh? Cabrona. Siempre hay una de las dos, no sé por qué. Una siempre dura más que la otra. Es que a veces cuando mata... Usted, hay un rinoceronte, ¿eh? En el intento de hacer a la plancha. Me meto aquí en la... Bueno. Eso hace. Mareando de una manera. El golpe que me dio eso. Activa trampas. Va. Eso me suena un chalequito cagón de los típicos. No, qué va. No, si me ha tenido 3.000 puntos y ahí estaba el rino arriba, pues digo, pues le tiro un chaleco. No vaya a morir alguno. Venga, la puta taladra. Acávate ya, macho. Me vas a joder el puto reto con la puta lentitud esta. ¿Cuál era el reto que no me entraba? Creo que se han desactivado trampa. No sé si la has puesto ya. Eh, se desactivó una recién. Tío, se me está haciendo eterno esto. ¿Pero qué es esto, tío? Tiraos unos lobos. Me ha tirado. Bien, bien, bien. Voy a poner la de abajo aquí, eh. Sí, se sentí por aquí abajo. Eh, hágale paso, por favor. ¡Puta, he fallado! ¡No! ¡Puta, he perdido 5 segundos! ¡Oh, un ex! ¡No me apóculo esto! Ya tenía que llegar. Martín, pon tus trampas. Sí, en eso. Estaba tardando, eh. Si pasáis al phantom. ¿Hay phantom? Ya no. Tengo 6.000. Voy a tirar algo. A ver. No es el máximo del ingeniero. No, me falta un solo punto. Pues tira, si puedes, un... No, déjame a ponerlas a mí, que las mías duran más y matan más. No, matan más. Coño, me he quedado sin munición, pero si le he cogido una que habíais tirado. ¿Por qué no se me ha cargado? Ahora no. Martín. ¿Qué pasa, qué pasa? Munición. Ah, por favor. ¿Lo habéis matado? No. ¿Lo he hipnotizado o no? O he fallado, he fallado. ¿Va por ahí? No. Palmó, palmé. Uh, no palmé. ¿La has puesto la trampa? Sí, sí, sí. Palmé es justo. El salvador. Tirarte escudos, pero ni ha dado tiempo. Pero ponte el escudo en la... O no, tú. Tú no tienes. Ojalá pudiera, ojalá. Yo tampoco estoy echando mucho en falta el escudo, en la espalda. Yo tampoco, la verdad, lo que he hecho en falta es el cosito ese que se tira. O sea... Vamos a ver, el chalequito. Ahora queda la de la esquina, ¿no? Tendré que ir corriendo por allá. Sí. Así que no activéis la trampa al fuego otra vez. Vamos a ver, pero... Que queráis darle a un fae. Y por decirlo, me queda. Por ahí un fanto, ¿no? Te tiro un... Un fanto, un fanto, un fanto, un fanto, un fanto, un fanto, un fanto. Te tiro un globo, te lo tiras vos, Taiga. Bueno, si me lo puedes tirar, tíramelo, tíramelo. Toma, tomalo. Rápido. ¡Anto! Vamos, K.P. Vamos. Tengo el ingeniero al máximo. Ahí tienes. Va. Es con trampas, Martín, ahora que puedes. Va. Bueno, ahora que puedes. Vale. Pues lo he perdido. Rutao, eh. Ya. José, salió una. Voy a por el arma especial. Sí, luego voy a... Joder, que me ha corralo un puto alien maricón. Que asco, tío. Joder, está andando por culo. Ahí tenéis el puto. No, yo prefiero la munición, eh. Que ahora mismo. Martín. Eh, va. Oh, necesito un escudito que está allá. Lo tengo que ir a buscar. No, me ha dejado de interrumpir. Oh, Ned. Oh, escudito. No. Oh, Ned. Y me tira la bengala justo arriba, mío. Pol, pero que tira la bengala, tío. Que tira unos, unos... Sí, está todo el mundo por ahí. Eh, eh, eh. Ah, Rick, hay otros dos dinos, eh. Coño, coño, que me ha corralado, tío. No me pongo a ver. Permiso, permiso, permiso. Ahí estoy metiendo. Yo no me la saco. ¿Para lo ganó los dos? Bien. Sí. No me suena. Vamos a ver quién. Coño, 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 coño. Que no veía el escupitajo con los instintos. Trampa desactivada. Hostia, yo he dejado de hacer puntos ahora. Déjame poner a mí alguna trampa, coño, para si hago puntos. Dale. Pongo esta. ¿Las dos están desactivadas o solo una? Uno, 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 solo. Vale. Hola, venga. Tengo 5.000 puntos. Vamos allá. Voy a morir. No. Toma, voy a tirar esto. No, si, yo quiero la puta munición, macho. No, lo hago de mierda. Sí. Ahora, ahora te tiro una munición. Falto. ¿Se lo ha muerto? Toma. No, tío, ¿quién me llama ahora? Apúrale, apúrale. A ver, tío, en serio. Me ha tinto a los huevos justamente ahora. Ya, es como ya. Pongo, ¿eh? Ah, es la arriba ya. Sí, sí, sí. Tengo que pillarlo, tío. Hola. Me intento poner cerca tu ya. Vamos a ir de cerca el planeta, vamos a ir de cerca. Ahí tienes el escudo. Creo que te vas a experimentar. Oh, bueno. Tiraje. Aunque no nos necesiten ni tú, ni yo, ni nadie. Pues te vas. ¿Qué ha hecho, no? Cierce. Está jugando, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Tienes vueltas, tío? ¿Tenéis munición de la Veno? Sí, sí. 26 euros, legalmente, o 25. Entonces, ¿qué pagaría? ¿12 euros, tal vez? ¿Cómo corro, Dios? Vale, sí, pues ya me está bien. No. Mierda. Tira munición de Venom, si puede. Vale. Me hizo un triple de munición. Un muerto. Creo que tengo un Phantom. Es el escudito cagón. No. No, la verdad es que tenía seis mil puntos. Si te fijas de mis puntos. Quédate pa' atrás. Eh, 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 talador. Voy a tirarme esto para correr más. Listo. Para correr más por el reino. Además, además. Vale. Aquí hay más munición de Venom, ¿eh? Eh, bueno, no sé, que me ha dicho tu compañero que tengo que hablar contigo para aplicar el descuento en la factura. Sí, vamos. Vamos. Sí. 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 José María, guardia, González. 4, 7, 8. 3, 3. Tenemos el nombre Tiger. 1, 6. Z. 2, 2. Rápido, rápido. Hostia, coda. Vale. Sí, sí. Hostia, coda. Corazo, ¿eh? Toma, voy a tirarme unos lobitos. Que tengo que chumar bien. Va a salir un montón, ¿eh? Sí. Hay que ir super a saco, a por él, porque... Sí. Sí, creo que hay un... No sé, creo que hay otro ahí. Me hicieron de Venom ahí. Sí, 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 para mí, para mí. Oh, para mí porque me pegó una patada este... Buah. A ver, eh, cuando puedas. Ah, que me está riendo el Colombianichi. Hay un phantom, ¿eh? sollte. Vale, o sea... Yo estoy pagando los 20 y pico fijos, creo que son. Meterle ahora, meterle ahora todo lo que podáis. ¿Qué es lo que? Que se vaya lo más calentito. Pero... Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, no, no, ni, ni. No, 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 ni, nada, ni. No, 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 ni, 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 ni. Estoy, o sea, yo no lo he usado Y por eso me sabía mal Porque, o sea, 80 euros De algo que no he utilizado yo Pero bueno, sí, ya me está bien esta compensación Oh, munición de la vera Soño Vale Vale, gracias Sí Ronda de arriba Vale Ahí, huevos No, 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 le da solo eso Esto, Martín Piezna Vale Martín, tirale una munición Que la está pidiendo Eh, va, 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 espera ¿Pero quién la pide? ¿El colombianiche ese? Sí No, entonces no la tiro Pero si me la pide usted, la tiro Pero si me la pide el otro Tírala, que yo no tengo munición de dispar Aguanta Voy a dispararla a este He caído un hermano Es una munición Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Pero Martín, métele con la correta fija esta Pero que A ver Joder, macho Me cago en Dios Qué asco, tío Ay, regenero vida Hijo de puta Tío, es que en serio No, o sea ¿Tú crees que me tienen que llamar justamente ahora, tío? Qué rabia, macho Martín, sacate una fija y métele ahora Estoy en eso Estoy en eso, listo O sea, no soy como le bajas la fija No, no, sí, ya está, ya está, ya está muerto Que alguien lo mire Cuánto hemos tardado A ver 44 con algo, eh 44 con algo O sea, haciéndolo fatal Llamándome a mí aquí en mitad de partida Los de Vodafone Y tal Hemos prácticamente Superado a Relaxing Ken Que se habrá hecho no sé cuántos intentos, creo Muy bien, claro ¿Puedo? Gracias.